Acá se viene Cerro, está Sosa adentro, está... ¡Gol! ¡Gol! De la nave, de la nave, el gol de Cerro, de la nave, para convertir el primero a los 34 minutos del primer tiempo. Venía Cerro, el centro desde la derecha, para el segundo palo desde la izquierda, la bajó notable Emiliano Sosa, lo vio a de la nave, que estaba solo, eh, casi dentro del área menor, apenas tuvo que empujarla y convierte la apertura del escador, gana el visitante. Cerro 1, rentista 0. De repente se le cambia el trámite al partido, no había una diferencia de un hombre como tiene Cerro a su favor, por más que había entusiasmo en la cancha, poca llegada frente a los arcos, un desborde por derecha, una jugada que se inicia en la mitad, va a la derecha, un centro de esos bajos, la pelota que pasa Sosa que la mete al medio y aparece de la nave casi arriba del arco. La posición de la nave es contra uno de Zaguero y creo que está al lado del arquero Rossi, no hay más por delante, pero me parece que está habilitado. Abre de la nave la cuenta, gana Cerro, rentista con un hombre menos ante una decisión errónea del árbitro Burgos hace buen rato. Hábitat, hacemos la vida más fácil.